Ella era una persona que sabía y estaba consciente de las cosas que pasan hoy en día, de las cosas que pasaban con los niños, que se tenía que cuidar en la calle, que tenía que salir con nosotros. Ella no era de una niña de salir, ella estaba acá en la plaza con nosotros y era una niña muy compañera, muy atenta y todo. Ella era una niña que preguntaba todo, preguntaba todo lo que pasaba y todo lo que nos comentaba a nosotros, nos preguntaba para saber si estaba bien, si lo que hacía estaba mal. Ella era una niña muy cuidada. ¿Pudo haber sido inducida por algunos compañeros, amigos de esa misma red social a hacer este desafío? No lo sé, no lo sé. Ella sé que no era capaz de hacer algo así, hasta ahora no lo sé. Pero quiero decir que esto todavía sigue en curso. A mí me estuvieron llamando mi hermana, mi hermana me estuvo contando que Milagro dejó un video en el cual todavía nosotros no sabemos qué es lo que dijo. Esto me lo dijo recién, antes de hablar con vos. Hay un video donde ella habla o deja una nota y bien no lo sé, pero sé que utilizó este reto de TikTok para hacer eso. Ella el 17 de febrero cumplía los años, cumplía 13 años. Y ella organizaba, sabía que dentro de dos años iba a hacer sus 15 y que nos contaba todo cómo quería que fuera su cumpleaños. Pero eso no entiendo qué pasó. Y lo único que le pido a los que estén haciendo la investigación, que realmente sean sinceros con nosotros, porque allá hay una mamá que está sufriendo y realmente quiere saber lo que pasó con Mili. Más allá de ese reto, puede ser que haya otras cosas más, porque es lo que se está diciendo ahora. Y yo no puedo decir más nada porque no tengo información. Pero apenas realmente les digo, les hablo con el corazón, mientras yo sepa a mi hermana lo que pasó, yo voy a ser la que va a salir a hablar qué pasó con Mili. Porque hasta ahora es lo único que sé.